Es así que ha estado actuando, desafortunadamente seguimos con el tema. Yo he manifestado que hay que visualizar la violencia de la que hemos sido víctimas y por supuesto que vamos a seguir adelante y de manera contundente. Yo creo que hasta ahora ha sido al revés, porque la víctima soy yo y él sigue violentando.